cabeza, y tomaba un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de la ceniza, y estaba sentado en medio de la ceniza. Vamos a orar, Padre, gracias te damos, gracias por tu palabra, te ruego que nos hables al corazón, Dios mío, en esta mañana, que tu palabra nos llene, nos edifique, que tu palabra sea viva y eficaz, como siempre lo es, te ruego que use mis labios, Señor, para llevar un mensaje edificante y de bendición para tu pueblo, llénanos de ti, Señor, permítenos entender de qué manera podemos levantarnos de las cenizas, Padre, en tu nombre lo pedimos, bendito Jesús, amén, y amén. Yo creo, hermanos, que toda persona que pudo contemplar ese cuadro tan tremendo, de ver a un hombre totalmente llegado de la coronilla de su cabeza a la planta de sus pies, sentado en la ceniza, expresaba perfectamente, es una imagen que podía expresar perfectamente cómo se sentía Job en su interior, Job lo había perdido absolutamente todo, y aparte de ello, estaba siendo azotado por una plaga, por una sarna maligna, desde la coronilla de su cabeza, dice la palabra, hasta la planta de su pie, ver a Job sentado en medio de la ceniza, era un reflejo de lo que había en su interior, Job se sentía que estaba totalmente su vida hecha cenizas, y hermano, cuando algo está en cenizas, ¿qué significa? ¿Qué significa la ceniza, hermano? Cuando algo se convierte en ceniza, ¿qué significa? Significa que ha pasado por el fuego, significa que ha pasado, hermanos, por algo que lo ha devastado, que lo ha dejado en cenizas, y yo quiero decirle, querido hermano, nosotros como hijos de Dios, como hijos e hijas de Dios, pueden haber momentos en nuestra vida en que pasemos por el fuego. Definitivamente, hermanos, quizás hoy tú te puedes sentir que estás al igual que Job, en cenizas, sientes que has pasado por el fuego de la prueba, o estás pasando por el fuego de la prueba. Y hermano querido, tenemos que nosotros estar conscientes que el Señor muchas veces puede permitir con propósitos de amor, con propósitos de bendición para nuestra vida, que a veces no los comprendemos, porque a veces los propósitos de Dios y los, oiga bien esta palabra, los procesos de Dios, muchas veces no los comprendemos, pero sí tenemos que creer que esos procesos son, aunque son duros, pasar por el fuego, hermano, jamás será algo sencillo, es complicado, es doloroso, es tremendo, pero son procesos que Dios nos permite por amor a nosotros y porque tiene un propósito bueno en medio de ello. Tenemos que comprender, hermanos, que el Señor en su palabra nos revela cuáles son algunos de los propósitos por los cuales Dios permite que sus hijos pasen por el fuego. La palabra de Dios nos revela por lo menos tres propósitos, por lo menos tres propósitos del cual, hermano, una persona puede pasar por el fuego. La palabra de Dios nos habla, hermanos, de tres propósitos de Dios, cuando el Señor permite que algo o alguien pase por el fuego. El primero de ellos, hermanos, es un propósito de purificación, que el Señor quiere pulir nuestra vida, que el Señor quiere quitar la escoria, como dice el libro de proverbios, quita la escoria de la plata y saldrá alaja al fundidor. Hermanos, hay escoria muchas veces en nuestra vida, que el Señor no la ha podido quitar con predicaciones, no la has podido quitar, hermanos, con situaciones que han pasado en nuestra vida, con consecuencias. Hermano, la escoria sigue pegada en nuestra vida, y el Señor, como esa persona, como el platero, como la persona, el orfebre que trabaja las joyas y el oro, se tiene que tomar el tiempo delicadamente de quitar la escoria de nuestra vida. Y muchas veces, hermano, cuando el Señor nos ha hablado, cuando el Señor nos ha amonestado, cuando el Señor nos ha reprendido, y no hemos querido entender, el Señor te tendrá o me tendrá que hacer pasar por un proceso de fuego en nuestra vida, con un proceso de purificación, como dice la palabra en Números capítulo treinta y uno, versículos veintidós y veintitrés. Nos habla, hermanos, sobre el proceso de purificación, de aquellas cosas que iban a entrar a ser parte del pueblo de Dios. Dice, ciertamente, el oro y la plata, el bronce y hierro, estaño y plomo, todo lo que resiste el fuego, por fuego lo haréis pasar, y será limpio. Bien que en las aguas de purificación habrá de purificarse, y haréis pasar por el agua, lo que no resiste el fuego. Querido hermano, la vida tuya y mía para el Señor es una joya, es como plata, es como oro, es como una joya, y como un proceso de purificación, el Señor muchas veces permitirá que nuestra vida pase por procesos que son como fuego, como un fuego purificador, como dice la palabra del Señor en Malaquías tres, dos y tres, y quién podrá soportar el tiempo de su venida, o quién podrá estar en pie cuando él se manifieste, porque él, oiga bien, como fuego purificador y como jabón de lavadores, se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Levi, los afinará como a oro y como a plata, y traerá a Jehová ofrenda en justicia. Hermanos, como le hemos dicho en otros mensajes anteriores, el pueblo, la tribu de Levi, era el pueblo escogido para el Señor. Hermano, tú y yo, que somos parte de la iglesia, somos un pueblo escogido por el Señor. Dice la palabra que somos real sacerdocio, somos linaje escogido, y hermanos, muchas veces a su linaje escogido, el Señor lo tiene que purificar como el oro. Igualmente, la palabra de Dios nos dice el segundo propósito, el primero, un propósito de purificación. El Señor nos hace pasar por el fuego para purificarnos, porque Él sabe que nos ha hablado, nos ha, nos ha tocado nuestro corazón con un mensaje, nos ha reprendido, nos ha traído consecuencias del pecado, y no hemos querido entender. Pero también, hermanos, el fuego también es una prueba. Muchas veces, al igual que Job, lo podemos ver claramente, hermanos, en la vida de Job, Job no entró en el fuego de la prueba por ser un pecador. Claro que era un pecador, tenía pecado en su vida, pero no estaba viviendo en pecado. No era una persona que estaba practicando el pecado, que vivía en adulterio, que vivía en fornicación, que vivía en borrachera. No, hermanos, la palabra de Dios declara que también los justos pueden pasar por la prueba, que también aquellos que están tratando de agradar a Dios pueden ser probados por el fuego. La palabra de Dios nos declara, hermanos, que Job no entró en ese proceso de fuego en su vida por estar viviendo en pecado, sino que Dios permitió que que Satanás lo probara. Hermanos, Dios permitió que Job pasara por esa prueba, y eso nos revela, hermanos, que el proceso también, cuando pasamos por el fuego, también puede ser una prueba en nuestra vida. Dice la palabra primera de Corintios 3, 11 al 14. Primera de Corintios 3, 11 al 14. Dice la palabra porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, platas, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Oiga bien, por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual fuere, el fuego la probará. Hermanos, ese versículo se refiere proféticamente a algo llamado el vimá de Cristo, o el tribunal de Cristo, en el cual, queridos hermanos, nuestra vida será premiada, será pasada las obras que hemos hecho por el fuego, para tener recompensa o pérdida. No de salvación, pero sí de galardones. Pero mientras vivamos en esta tierra, también la palabra de Dios nos declara que nuestra vida puede ser pasada por fuego. ¿Para qué? Para revelar lo que hay en nuestra vida, para que nos demos cuenta verdaderamente de la solidez de nuestra fe, para que verdaderamente veamos en quién confiamos, para que verdaderamente nos demos cuenta, como dice la parte primera que hemos leído, en quién hemos puesto nuestro fundamento. Hermano, el tiempo de pasar por el fuego también puede ser una prueba que viene de Dios, una prueba para nuestra vida. Y tú te puedes sentir sorprendido, y tú dices, pero bueno, ¿por qué ha venido esto a mi vida si yo estoy tratando de vivir una vida con temor de Dios, si yo no he estado enredado en vicios o en pecados? Pero hermanos, tenemos que entender que también el Señor nos puede hacer pasar por el fuego como una prueba para nuestra vida, una prueba para cada uno de nosotros, para revelar lo que hay en nuestro corazón. La palabra de Dios también, hermanos, nos declara que el fuego también es un símbolo de juicio. Oiga bien, primeramente, es un proceso de purificación, es un proceso de prueba, pero también el fuego también es un símbolo de juicio. Dice la palabra del Señor Isaías 30 27, aquí que en el nombre de que el nombre de Jehová viene de lejos, su rostro encendido y con llamas de fuego devorador, sus labios llenos de ira y su lengua como fuego que consume. Queridos hermanos, también el fuego es un juicio, es un juicio hermanos para el pecador, como le querramos llamar. En el tiempo de la gracia que estamos viviendo, hermanos, no nos gusta hablar como de juicio. En este tiempo de la gracia que estamos viviendo, hermanos, los pastores nos abstenemos de mencionar la palabra juicio, porque siempre dejamos el juicio para el final, para los últimos días, para el tiempo de la tribulación, pero yo le quiero decir algo, hermanos, llámele como quiera. Usted si no le quiere llamar juicio, si usted no quiere llamarle a eso juicio, llámele consecuencia, llámele castigo, llámele disciplina, como usted le quiera llamar. Pero usted y yo, si alguna vez hemos pasado por el fuego, sabemos que el Señor lo permite, porque está tratando directamente con nuestro pecado. Usted y yo lo sabemos. Yo sé que si esta mañana hay personas que están escuchando este mensaje, que pueden hacer memoria del tiempo que han pasado por el fuego, por la prueba de fuego en su vida, de la enfermedad, del abandono, de la pobreza, de la escasez, hermanos, la pérdida de alguien que se ama, situaciones críticas, y uno puede hacer una valoración en su interior. Y alguien dirá, pastor, pero yo cómo puedo saber si este tiempo en el cual estoy pasando por el fuego, cómo yo puedo saber si es un proceso purificador, si es una prueba, o si es un juicio, castigo, consecuencia, o disciplina, cómo yo lo puedo saber. Querido hermano, yo no te puedo dar la respuesta, pero la respuesta la tienes tú, porque el Espíritu Santo muere en ti. Cada uno de nosotros conoce nuestros caminos, hermano. Cada uno de nosotros. Yo creo que sería hipócrita que alguien le pregunte al Señor, Señor, ¿y por qué viene esto? Si sabemos que estamos viviendo enredados en pecado, si estamos viviendo una vida totalmente desagradable a Dios, si estamos viviendo una vida, hermano, que no está conforme a lo que la palabra del Señor nos dice. Si tú estás pasando por el fuego y tú sabes que estás tratando de vivir una vida agradable a Dios, estás tratando de vivir una vida con temor del Señor, tratando de apartarse de aquellas cosas que no le agradan a Dios. Somos pecadores, caemos, pero nos arrepentimos y tratamos de caminar en su camino. Querido hermano, esta prueba es con un propósito de Dios. Pero si hemos pasado por el fuego o estamos pasando por el fuego, tenemos una promesa, tenemos una palabra de Dios que la tenemos que creer, creer y entender, porque la palabra del Señor hay que creerla y hay que entenderla. Dice la palabra, hermanos, Isaías cuarenta y tres. Isaías capítulo cuarenta y tres, versículo uno y dos. Es una palabra de Dios para todos aquellos que están pasando por el fuego o que se sienten que están en cenizas porque acaban de pasar por el fuego tremendo de la prueba. El fuego, hermanos, de la aflicción, del dolor, de la enfermedad. Dice la palabra, oiga bien, Isaías cuarenta y tres, uno y dos. Ahora sí dice Jehová, creador tuyo, o Jehová y formador tuyo, o Israel, no temas porque yo te redimí. Te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Pero mire lo que dice al final. Y si por los ríos no te negarán, cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Tenemos que tener algo bien claro, hermanos. Primeramente, aquí hay unas palabras que tenemos que ponerle mucha atención. El Señor dice cuando pases. ¿Qué significa eso? Esto no es algo permanente. Hermano, la prueba de fuego en nuestra vida, hermanos, no es algo permanente. No es un estado, es un proceso. Vas a entrar y vas a salir. ¿Cuánto va a durar eso? Depende de Dios y también de nosotros, hermano. Del cambio que Dios ve en nuestra vida, de la humildad que Dios ve en nuestro corazón, de que verdaderamente hayamos entendido lo que Dios quiere tratar en nosotros. Cuando pases, hermano, esto no es permanente. Si usted está pasando hoy por el fuego de la prueba, yo te traigo esta mañana en el nombre de Jesús una palabra de esperanza. Esto no es permanente. Vas a entrar, Dios lo ha permitido y también vas a salir. Pero ¿en cuánto tiempo? ¿Cuánto esto va a tardar? Eso lo sabe Dios, pero también depende mucho de cada uno de nosotros, de que hayamos entendido lo que Dios quiere de nuestra vida. También dice, hermanos, cuando pases también significa, oiga bien, cuando pases. No dice cuando pasen, dice cuando pases. ¿Qué significa eso, hermano? Que Dios trabaja nuestra vida a nivel personal. Dios trabaja nuestra vida a nivel individual. Hermano, la prueba de fuego no está trabajando la familia entera. Dios está trabajando cada corazón. Dios está trabajando cada vida. Es una prueba a nivel personal, individual, que Dios está trabajando con nosotros. Nuestro corazón, nuestro pecado, nuestras, nuestra soberbia, mi soberbia, nuestra altanería, nuestra confianza en el hombre. Querido hermano, es una prueba individual que la cual tenemos que pasar muchas veces solos cada uno de nosotros. Y también aquí hay algo muy importante, hermano. Dice la palabra, no te quemarás ni la llama arderá en ti. ¿Qué significa eso, hermano? Dios no te va a destruir. ¿Cuánto lo creen, hermano? Dios no te va a destruir. Dios no está permitiendo esto en tu vida para destruirte. Él te va a proteger, él te va a ayudar, él va a estar contigo aún en el fuego. Dios está contigo, aunque estés pasando hoy por la prueba de fuego en tu vida. Yo quiero decirte, hermano, tú no estás solo, aunque te haya dado la espalda tu familia, tus hijos, tu esposa, tu esposo, aunque nadie hoy esté contigo, que estás pasando por el fuego o te sientes en las cenizas. Yo te quiero decir, no estás solo. Dios está contigo, mi hermano. Dios está a tu lado. Pero hay algo que tenemos que entender bien. Dice la palabra, cuando pases por el fuego, no te quemarás ni la llama arderá en ti. Esto es lo que yo quiero que usted entienda, hermano. Dios ha prometido cuando pasemos por el fuego que él va a preservar y cuidar nuestra vida. Pero en la prueba de fuego hay cosas que sí se queman. Hay cosas que sí se pueden destruir. Y es donde tú lo tienes que entender y tú tienes que tener sabiduría, hermano. Dios ha prometido cuidarte a ti, no te va a destruir, va a preservar tu vida. Pero en esta prueba de fuego, hermanos, hay cosas que se pueden destruir, que pueden terminar, que se pueden alejar de nosotros. Puede ser la economía, puede ser un matrimonio, puede ser un negocio, puede ser tu trabajo. Hay muchas cosas, querido hermano y hermana, que en esta prueba de fuego se pueden perder, pero Dios te va a preservar a ti. Quizás tú te sientes devastado por lo que has perdido. Te puedes sentir devastado porque has perdido tu negocio, tu trabajo, tus finanzas, tus ahorros, quizás tu propio matrimonio, como el igual que Job, que su misma esposa, hermano, su misma esposa. Cuando él estaba sentado en la ceniza, si tú sigues leyendo ese texto, cuando Job estaba sentado en la ceniza, su esposa misma le llegó a decir, maldice a tu Dios y muérete. Hermano querido, cuando pasamos por el fuego, muchas cosas se pueden perder, pero Dios ha prometido que a ti te va a guardar, que a ti te va a proteger. Y aunque hayas perdido tu trabajo, que hayas perdido tu negocio, hayas perdido muchas cosas y sientes que estás en las cenizas, yo te quiero decir, de las cenizas Dios te va a levantar, que aquellas cosas que tú has perdido en Cristo, tú lo puedes recuperar, porque todo lo que Dios permite con un propósito, que nos demos cuenta, hermano, que todos nos pueden abandonar, que todos lo podemos perder, pero si tenemos a Cristo, lo tenemos todo. Y aún de las cenizas nos podemos levantar tomados de la mano del Señor. Pero hermano querido, si estás en cenizas por haber pasado por el fuego, si hoy tu vida, tú sientes que está en cenizas, todo se destruyó, mis ahorros se perdieron, mi negocio quebró, perdí mi trabajo, perdí hasta mi familia. Si tú te sientes como Job hoy, sentado en cenizas, pues esta parte del mensaje para terminar estos últimos momentos es para ti, mi hermano. Si pasamos por el fuego y te sientes en ceniza, es necesario que comprendas algunas enseñanzas que Dios quiere darnos, hermanos, y la primera de ellas es que si pasamos por el fuego como una prueba de nuestra fe, de esas cenizas, Dios te va a levantar para bendición. Óyelo bien, hermanos, si pasaste por el fuego como una prueba de fe, ten por seguro que de las cenizas Dios te levanta para bendición. Tú tienes que tenerlo claro, si tú sabes en tu vida que esto que te ha venido no es consecuencia de una vida desenfrenada de pecado, de vivir desobedeciendo a Dios, tú sabes que tú has tratado de agradarlo, pero esta prueba te sorprendió, te vino de repente, pasaste por el fuego y tú no entendías ni por qué. Esta mañana Dios te quiere recordar que así como Job fue restaurado, tú también serás restaurado para bendición. De la ceniza Dios te va a levantar para bendecirte, querido hermano. Dice la palabra, vea conmigo Job, capítulo 42, versículo 10 al 13, y quitó Jehová la aflicción de Job, porque nadie más la puede quitar, solo el Señor, y quitó Jehová la aflicción de Job, cuando él hubo orado por sus amigos y aumentó al doble. Mira qué linda esa promesa, hermano, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job, y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas, y todos los que antes le habían conocido, y comieron con él en su casa, y se condolieron de él, y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él, y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro, y bendijo Jehová, mira qué lindo hermano, y bendijo Jehová el postre del estado de Job, más que el primero, cuántos creen en eso hermano, Dios es un Dios que lo mejor está por venir, hermano, Dios es un Dios en el cual podemos confiar que lo mejor está por venir, en nuestra vida, en nuestra familia, si tú te sientes como Job, que estás en cenizas, y has pasado por la prueba, de ahí Dios te va a levantar para bendición, dice la palabra, te recuerdas que lo perdió todo, te recuerdas que perdió todos sus hijos, te recuerdas que perdió absolutamente todo en su vida, dice la palabra, porque tuvo catorce mil ovejas, seis mil camellos, mil chuntas de bueyes, mil asnas, y tuvo siete hijas, y tres hijos, querido hermano, querida hermana, el Señor le multiplicó todo lo que Job había perdido, ¿por qué? Porque cuando Dios te prueba por el fuego, y sale victorioso, hermano, de la ceniza, Dios te levanta para bendición, tú lo tienes que creer, querido hermano, si tú acabas de salir de la prueba de fuego, y te sientes en ceniza, tienes que esperar, porque tu bendición va a llegar, tu bendición viene, el Señor no te va a dejar en cenizas, Él es el artífice de las cenizas, y de ahí Dios te va a levantar, en el nombre de Jesús, pero también tenemos que entender, hermano, que si pasamos por el fuego como una prueba de fe, de esas cenizas nos vamos a levantar, fortalecidos espiritualmente, fortalecidos espiritualmente, dice la palabra, vaya conmigo a Romanos 5, 3 al 5, si hemos pasado por el fuego como una prueba de fe, de esas cenizas nos vamos a levantar, fortalecidos espiritualmente, dice la palabra, vea conmigo, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, la esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido levantado, ha sido derramado en nuestros corazones, por el Espíritu Santo, que es que nos fue dado, querido hermano, un cristiano que ha pasado por el fuego espiritualmente, oiga bien esto, espiritualmente ha subido de nivel, un cristiano que ha pasado por el fuego de la prueba, es un cristiano que su fe ha sido fortalecido, ha aprendido a esperar en Dios, ha reconocido el amor de Dios en su vida, sabe que tiene un Dios que lo ama, que aún en medio del fuego lo cuida, que aún en medio de la prueba, lo defiende, lo protege, le guarda, hermano, un cristiano que ha pasado por la prueba, es un cristiano que está preparado para servir en el reino de Dios, yo leía hermanos en el perfil de Facebook de un buen amigo que es de nuestra iglesia central, él fue militar toda su vida desde joven, y ponía a él información, tal vez algunos lo tendrán ahí, un buen amigo que es capitán del ejército, y él dice, para poderse graduar de comando en el ejército del Salvador, le entregan cada semana una letra que forma la palabra comando, para poder ser un comando, cada semana le dan una letra, una semana se gana la letra C, otra semana se gana la letra O, y en cada semana hermanos, lo hacen pasar por las cosas más difíciles, por las pruebas más duras, los hacen pasar hermanos, por situaciones extenuantes, los hacen llevar a límites que quizás ellos ni conocían que podían alcanzar, pero cada semana se van ganando una letra, y cuando llegan a la última semana y le entregan la letra O, que es un comando, esa persona que ha pasado por la prueba, sabe que está listo para servir mejor con el ejército de su país, cuando un cristiano pasa por el fuego, sabe que está listo para enfrentar cualquier enemigo, porque se ha dado cuenta que no importa donde vaya, Dios estará con él, porque ha experimentado, querido hermano, que aún en el fuego tenemos un Dios que está con nosotros, pero hermano querido también, si estamos en cenizas por haber pasado por el fuego, quizás este puede ser el caso, quizás de la mayoría de muchos de nosotros, si estamos en cenizas por haber pasado por el fuego, como una disciplina de Dios, o como una consecuencia de nuestros pecados, tenemos que levantarnos, como con un verdadero cambio en nuestra vida, un verdadero cambio en nuestra vida, hermanos, si tú reconoces, como muchas veces nosotros le hemos tenido que hacer, y poder decir, señor yo sé, porque me ha venido esto, quizás con un hijo gravemente en el hospital, posiblemente estando tú gravemente en el hospital, con alguien que amas, posiblemente totalmente solo, sin nada, sin un cinco en la bolsa, hermano, con problemas tremendos, pasando por el fuego, y te sientes en cenizas, y en lo más íntimo de tu corazón, que quizás ni tu familia lo sabe, ni tu esposa, o tu esposo, y tú en tu interior con Dios, dices, señor, yo reconozco porque me ha venido esto, cuando estás en cenizas, Dios te va a levantar para un cambio en tu vida, tiene que haber una transformación en nuestra vida, mire lo que dice la palabra del señor, acompáñeme, querido hermano, al libro de Juan, al evangelio de Juan, Juan capítulo 5, versículo 13 y 14, Juan capítulo 5, versículo 13 y 14, nos narra la historia, todo el capítulo 5, de un hombre que pasó por el fuego 38 años, 38 años paralítico, 38 años viendo que otros en el estanque de Betesda corrían y eran sanados, 38 años siendo ignorado por su familia, por otras personas que no le quisieron ayudar, hasta que llegó Jesús, Jesús lo miró y lo levantó, después de 38 años de estar paralítico, y después que Jesús se encontró con él, después de haber pasado por el fuego, él estaba en cenizas, hermano, 38 años sin trabajar, 38 años sin haber estado con su familia, seguramente no tenía absolutamente nada, pero Jesús no le llegó a abrazar y decir, ánimo, mi hermano, dale adelante, dale con todo, no, el señor le dijo una palabra, que es una palabra para todos aquellos que sabemos que hemos pasado por el fuego de la prueba a causa de nuestro pecado, y el señor nos dice estas palabras esta mañana, dice la palabra, y el que había sido sanado, no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar, después le halló Jesús en el templo, y le dijo, oiga bien las palabras del señor, le dijo, mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor, hermano, querido, qué cosa peor podrá ser de estar 38 años paralítico, pero el señor se lo hizo reconocer, has pasado 38 años en el fuego, tu vida está en ceniza, te puedo dar el mejor consejo, no peques más, no peques más, ya no sigas igual, cambia tu vida, yo te voy a levantar, pero cambia tu vida, yo te voy a ayudar, pero apártate de aquello que te llevó a eso, ya no sigas en lo mismo, y ese es el mensaje, hermano, que el señor nos quiere dar esta mañana, a todos aquellos que hoy podemos estar en cenizas, y que en nuestro interior, con mucha honestidad, podemos decir, señor, yo sé por qué me ha venido esto, pues el señor hoy nos extiende su mano para levantarnos de las cenizas, para darnos una nueva oportunidad, porque Dios es un Dios de oportunidades, dice la palabra que cada día son nuevas sus misericordias, para ti y para mí cada día, pero el señor nos extiende su mano, y nos dice las mismas palabras que ese paralítico, mira, no peques más, para que no te venga una cosa peor, querido hermano, si hemos pasado por el fuego, sabemos lo que significa el dolor, la aflicción, la angustia, lo que sabemos hermanos, lo que hemos pasado alguna vez por situaciones críticas en la vida, sabemos lo que eso significa, es un llamado de Dios, para qué, para corregir todo aquello que Dios nos dio tiempo de hacerlo, pero no quisimos hacerlo, hoy, querido hermano, si estás en cenizas, levántate y toma la mejor decisión de tu vida, y cuál es, vuelve tu corazón a Cristo Jesús, hermano, si hemos pasado por el fuego, si estamos en las cenizas, ya sea por prueba, ya sea por purificación, o ya sea por un, por una causa, juicio, consecuencia, como le querramos llamar, pero qué bueno que estamos hoy aquí, qué bueno que hemos logrado salir, qué bueno que aunque estemos en el fuego, Dios ha estado con nosotros, ¿por qué? Porque hoy el Señor nos está dando la oportunidad de poder decirle, Señor, he entendido tu llamado, Señor, yo reconozco, yo sé por qué esto ha sido, pero Señor, yo me levanto en tu nombre, me tomo de tu mano y no vuelvo atrás, y si tú esta mañana has tomado esa decisión, yo te felicito en el nombre de Jesús, y te invito que ores conmigo en esta mañana, y le demos gracias al Señor, porque Él es un Dios de nuevas oportunidades. Padre, gracias, gracias por hablarnos a nuestra vida esta mañana, Padre, gracias por permitirnos comprender, Señor, que muchas veces tú puedes permitir en nuestra vida que pasemos por el fuego, de la enfermedad, del desempleo, de la angustia, de la escasez económica, de la amenaza. Padre bendito, pero todo tú lo permites con un propósito de amor, con un propósito de restauración en nuestra vida. Padre, reconocemos, Señor, que hay cosas en nuestra vida que no las hubiéramos podido dejar ni cambiar, si tú no hubieras trabajado en nuestra vida como lo has hecho. Te damos gracias, Señor, y reconocemos, Padre, que así como tú trabajas una alhaja, ese oro que tiene escoria, así, Señor, tú has trabajado en nuestro corazón. Y yo te invito, querido hermano, querida hermana, si tú sabes que quizás hay cosas en tu vida como todos lo tenemos, que están pegadas en nuestro corazón y se nos ha predicado, se nos ha aconsejado y no hemos querido entender. Hoy el Señor también es un mensaje preventivo para que nosotros podamos decir, Señor, yo no quiero necesitar pasar por el fuego para cambiar. Yo no quiero necesitar, Dios mío amado, tener que pasar por el fuego para que se arranque la escoria de mi corazón. Señor, hoy vengo delante de ti, me arrepiento, yo quiero cambiar, yo quiero ser mejor, yo no quiero necesitar que tú tengas que trabajarme como el oro, como una alhaja, haciéndome pasar por el fuego para purificarme, Señor, hoy yo me arrepiento delante de ti, hoy te pido que me ayudes a cambiar, Señor. Oro por los hermanos, Señor, que se sienten en cenizas como Job, para que tú los levantes en victoria en el nombre de Jesús. Y si tú quieres invitar a Jesús a tu corazón esta mañana, te invito que lo hagas de la siguiente manera, dile con todo tu corazón, Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente salvador personal. Yo creo que tú eres Dios, creo que moriste por mí en la cruz del calvario y que resucitaste al tercer día. Señor, me arrepiento, perdóname, soy pecador, lávame, Señor. Gracias le doy al Padre Celestial por haber enviado a su hijo a morir por mí. Y gracias te doy, Señor Jesús, por salvar mi alma hoy. Escribe mi nombre en el libro de la vida y dame la seguridad de la salvación. Gracias, Señor, por aquellos hermanos que han orado, que han invitado a Jesucristo a su corazón. Pon tu mano en sanidad en aquellos que están enfermos y te ruego, Señor, que de las cenizas tú nos levantes en victoria. En el nombre glorioso de Jesús, que le hemos pedido todo. Amén y amén. Querido hermano, qué bendición que nos haya acompañado esta mañana. Qué bueno que hoy haya estado con nosotros en esta transmisión en línea. Le invito a que pueda compartir el sermón con otros. Ahí queda grabado en la página de la iglesia. Compártalo para que más personas puedan escuchar también el mensaje del Señor. El Señor les bendiga. Mis hermanos, tres de la tarde, jóvenes en victoria, nos volvemos a encontrar a las cinco de la tarde. Un abrazo, hermanos, a la distancia. Les amamos en el Señor y nos vemos a las cinco de la tarde. Dios les bendiga.